Muy bien, pues ya en breve empezaremos. Vale, el YouTube ya está funcionando. Muy bien, dejadnos unos minutitos, un minutito más, que la gente, generalmente empezamos, hay 33, 34, para que la gente vaya entrando y así nadie se pierde nada. Muy bien, ya estamos grabando. Hola, saludos desde México, La Franca del Panadés, Barcelona, Valencia, Sevilla, dicen que desde el Paraíso, Canarias, Huelva, Ciudad de México. Qué bien que haya gente de tantos lugares del mundo. Pues nada, vamos a empezar. Hola, buenos días, buenas tardes en función del país. Mi nombre es Carlas de Gisper, soy el director de la editorial Siglantana y es un placer para nosotros presentar este ciclo de tradiciones contemplativas, que lo que hacemos durante un año, una presentación cada mes, pues con un ponente especialista en la materia correspondiente, pues hacemos una charla abierta donde el ponente expondrá el tema y luego que sepáis que podréis hacer las preguntas que queráis. Ya sabéis que estamos tocando diferentes tradiciones contemplativas, pues hemos hecho la primera, fue el doctor Javier García Campayo, que hizo un pequeño resumen de qué va esto, las tradiciones contemplativas. Luego tuvimos la segunda sesión, que fue la percepción mística del cristianismo, Berta Meneses, la tercera hicimos la cábala, Eduardo Madirolas, después sufismo, Mardía y Rafa, y hoy es un placer tener aquí a Isabel Calpé. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy bien, hola. Hola a todos. Muy bien, es un placer estar con Isabel. Pues Isabel nos hablará del taoísmo, ¿de acuerdo? En breve os leo un pequeño currículum de ella y ella ya empezará a hacer la exposición, ¿de acuerdo? Muy bien, en este momento te voy a ampliar un poquito esto. Pues Isabel Calpé es doctora en Antropología, ha cursado estudios en la Universidad de Barcelona y seminarios en la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París. Lleva más de 20 años dedicada a la investigación, divulgación y enseñanza del pensamiento chino y las prácticas corporales energéticas de la tradición china. Ha impartido cursos, conferencias y seminarios en distintas universidades, centros docentes y culturales. Ha sido formada a las prácticas corporales y energéticas chinas el Quijong, quizá lo pronuncio muy mal, Isabel, luego llamé Bajua Zhang Taijiguan, estilo Wu, por la maestra Sifu Kat Phung Wu, luego ya del linaje de Huinenk, siguiendo la tradición taoísta y transmisión del Chan Zen. Se ha doctorado con una tesis sobre el Quijong, pionera en el campo de la antropología, y es autora del libro Quijong, práctica corporal y pensamiento chino, editado por Kairos, tercera edición y que aún está en la venta y os lo recomiendo porque es un gran libro. Pues Isabel, te damos la bienvenida desde Siglantana y todo tuyo. Un abrazo muy fuerte y gracias, Isabel. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación, Carlas, y bueno, muy contenta de tener tantos participantes y de gente que está escuchando desde muchos lugares del mundo. Bienvenidos a esta charla. Entonces, bueno, quería puntualizar una cosa, Carlas, justamente que tiene que ver sobre cómo pronunciamos, cuando escribimos, cuando traducimos los ideogramas chinos a las lenguas occidentales, bueno, ocurre como los primeros jesuitas que fueron a China y empezaron a traducir, pues depende de si venían de un país u otro europea, pues traducían de una manera u otra. Entonces, esto hace que, por ejemplo, un sabio como Lao Tse, del que vamos a hablar mucho hoy, o un libro como el Tao Te Ching, que es el Tao Te Ching, bueno, encontremos formas de transcribir estos ideogramas chinos muy diferentes, Tao Te Ching, Tao Te Ching, escrito con K, con CH, con J, de muchas maneras. Entonces yo, cuando hablabas ahora, cuando mencionabas las prácticas corporales, pues te estabas refiriendo a lo que llamamos el Qigong, el Qigong o el Qigong en español, pero que yo lo he escrito en la transcripción Piyin, y entonces se escribe con Q. Algo ocurre parecido con el Taoísmo, digamos que existe un consenso, que se llama el consenso Piyin, para traducir estos ideogramas a las lenguas europeas de una manera consensuada. En la traducción Piyin hablamos de Taoísmo en vez de Taoísmo, aunque hemos respetado el nombre Taoísmo porque la gente conoce esta tradición por Taoísmo, pero yo me voy a referir a ella con Taoísmo porque es la forma correcta que utilizan los sinólogos, y bueno, es la que yo también he empleado siempre desde hace más de 20 años, pues así me lo enseñó mi maestra, y entonces hablo del Taoísmo y del Tao, pero que sepáis todos que cuando estoy hablando de Taoísmo y de Tao, estoy hablando del Taoísmo y del Tao, lo único que, bueno, pues con esta forma fonética, que digamos que es más correcta, y lo mismo cuando hable de Zhuangzi, pues es el sabio que conocemos como Zhuangzi, o de Lao Tze, que voy a mencionarlo como Lao Tzi. Bueno, pues dicho esto, el Taoísmo es una tradición que ha marcado la civilización china, entonces es realmente, yo lo considero un legado espiritual, cultural, que nos ha legado la gran tradición china, que es una tradición que recoge conceptos y prácticas muy antiguas, porque cuando hablamos de la tradición taoísta y de la escuela taoísta, estamos hablando, el fundador de la escuela taoísta es el gran sabio Lao Tzi, esto es el siglo V antes de Cristo, y cuando hablamos de la escuela taoísta, como una escuela de pensamiento que se configura, se conforma, sobre todo en la época de los reinos combatientes, con el legado de Lao Tzi y también con otros de sus grandes discípulos, como Zhuangzi, u otros pensadores y sabios, esta escuela recoge, aparte de todo lo que aportó el taoísmo como corriente de pensamiento y de práctica, recoge también conceptos y prácticas más antiguas, que provienen del origen de la civilización china, pero que digamos, el taoísmo les da una coherencia y les da una forma, y a partir de ahí, el taoísmo también desarrolla toda una serie de prácticas y influye en toda la cultura, en muchos ámbitos de la cultura, desde, por ejemplo, prácticas muy concretas como puede ser la medicina tradicional china o prácticas corporales como las que has mencionado, el Qigong, el Tai Chi Quan, el Ba Wazhang, pero también muchas formas artísticas, el arte, el gran arte de la tradición china, de la pintura, de la caligrafía, beben también de la influencia del taoísmo. Entonces, es una corriente y una tradición que, bueno, como el agua, que es un poco el emblema de la tradición taoísta, lo inunda un poco, pues todo, todas las formas culturales en las que se manifiesta la civilización china. es una gran, dicho esto, es una tradición cultural y es una tradición, pues sí, es una tradición contemplativa que está basada en una cosmovisión, en una forma particular de comprender el universo, el mundo y el ser humano y que aporta, que nos aporta, que yo pienso que, siendo muy antigua, estamos hablando del siglo V a.C., cuando se crea esta tradición, cuando se funda esta tradición y además que recoge, como digo, conceptos antiquísimos, milenarios de la civilización china, es una tradición al mismo tiempo muy actual, por la propuesta que nos hace de cómo adecuar la acción humana a la naturaleza y al universo, que es un poco de lo que yo hoy quiero hablar aquí. Entonces, voy a empezar con uno de los grandes sabios de la tradición china, que es Lao Tzu, el fundador del daoísmo. Entonces, si me permitís, voy a compartir la pantalla porque he traído algunas imágenes, algunas pinturas y algunos dibujos, la historia de Lao Tzu es muy bonita. Lao Tzu era uno de los archivistas, un historiador que trabajaba en la corte del emperador de la dinastía de la azú. era un hombre extraordinariamente erudito, con muchísimos conocimientos y se dedicaba a hacer los registros de las cortes, tenía mucha erudición. Cuando llegó a los 50 años, Lao Tzu tiene lo que hoy llamaríamos una especie de crisis existencial. Vivir en la corte, trabajar para el emperador chino era una vida muy sacrificada. Entre otras cosas, no se podía formar familia, no podías tener una familia. Entonces, Lao Tzu tiene esta crisis cuando llega a los 50 años y toma la decisión de abandonar la corte, habiendo llegado a un puesto muy importante. Entonces, cuenta la tradición oral taoísta, que Lao Tzu estuvo un tiempo andando, empezó a andar sin rumbo y en un momento dado empezó a entrar como a relajarse y a sentir la emanación del monte Wudanshan en el pensamiento chino chino. Todas las cosas están vivas y todas las cosas tienen una energía. Entonces, parece que Lao Tzu habría sido atraído por el magnetismo de esta montaña. Las montañas en la tradición taoísta son lugares de meditación, son lugares para hacer el cultivo interno de la energía del ser y del alma y subió a la cima. En la cima del monte Wudanshan, ante la extensión de la gran planicie china, Lao Tzu tuvo una experiencia, una experiencia que podríamos decir, podríamos llamar trascendente, tan trascendente como pudo ser, por ejemplo, la experiencia de Buda, del príncipe Siddhartha Gautama, otra de las grandes tradiciones que también ha pertenecido y ha crecido y ha florecido en la tierra china, que es el Zen. Viene de la India pero florece como tradición Chan en la China. Buda tiene una experiencia trascendente en una postura que es la postura del loto bajo el árbol de Pipala. Lao Tzu vive su propia experiencia en una postura que es la postura de la verticalidad, alineando su cuerpo a la verticalidad y entrando en contacto, parece que hizo la vivencia del chi, lo que es el aliento de vida que anima todas las cosas según el pensamiento tradicional daoísta. Sintió la energía de vida el chi animando su cuerpo y se sintió su cuerpo en contacto con la energía de la tierra, con la energía del cielo y con la energía de la montaña. parece que había un árbol, un pino al lado que emanaba también mucha energía y entonces se dice que revivió los nueve meses de gestación, los nueve meses en los que se gesta el cuerpo físico y comprendió que nuestro cuerpo se crea y se desarrolla a imagen del universo. Así como el chi ha forjado el universo, ha creado la vida, el chi, el aliento de vida, el aliento primordial, de la misma manera este chi que ha creado las galaxias, el cosmos, el sol, la luna, las estrellas, ha creado también nuestro cuerpo. A partir de esta experiencia Laozi permanece 30 años cultivando su energía. Las montañas siempre han sido tradicionalmente en China lugares del trabajo interior, del cultivo interior y a los 80 años empieza recién a transmitir su enseñanza. Entonces, como veis, para ser taoísta, para ser taoísta, no hay que darse prisa, ¿no? Podemos ir tranquilamente porque hay tiempo. Y a partir de ahí, a partir de sus 80 años empieza a transmitir su conocimiento. Se dice que transmitió su conocimiento a unos 2000 discípulos que son los que luego van a transmitir generación tras generación todas estas enseñanzas que forman una cosmovisión, que forman el cuerpo del pensamiento taoísta. Dice también la leyenda que Laozi, que podemos considerar una especie de sabio escondido, sabio que se refugia en el monte, en la montaña, lejos de la corte, lejos del mundanal ruido, como diríamos, haciendo este trabajo interno, este trabajo de cultivo de la energía para armonizar su energía con la energía del universo, para ser uno con la energía del cielo y de la tierra. dice la leyenda que en un momento dado dejó ya el monte Gudanshan y se fue hacia el oeste a ver si puedo enseñaros la próxima. Bueno, esta es una imagen cuando está todavía en el monte en Gudanshan. Parece que el nombre de Gudanshan fue Laozi quien dio este nombre al monte. Shan significa en chino monte Gudan sería el monte Gudan y en este monte recibió la visita de Confucio que fue a preguntarle sobre los ritos de la corte y también a recibir su enseñanza. Entre estos dos mil discípulos de Laozi se cuenta Confucio y se Kongzi en la transcripción Pingyin y se cuenta también a Zhuangzi o Zhuangzi que es otro de los grandes sabios de la tradición y como digo aquí lo vemos ya marchándose del monte Gudanshan abandonando ya su vida de ermita y se dice de cuenta la leyenda que un guardián fronterizo al verlo llegar al verlo acercar percibió una especie de halo alrededor de Zhuangzi de Laozi que la pintura tradicional china representa con el color blanco siempre generalmente en la tradición se 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 dibuja se pinta a Laozi con un con un hábito transparente que representa también la la luz la luminosidad de su saber de su conocimiento entonces este guardián al ver esta luz que emanaba de su cuerpo pensó que Laozi era un gran sábio y dijo tengo que pedirle que me transmita sus enseñanzas y así es como da lugar como se como se se crea o aparece el cuerpo de las enseñanzas de Laozi en forma de un libro de un texto bueno más bien de un texto que es el Tao Te Ching Tao Te Ching en otras traducciones que recoge fundamentalmente pues estas estas enseñanzas es un es un texto con una serie de capítulos 81 capítulos en los que se habla del Tao y del Tao Te Ching Tao Te Ching significa Jing significa libro el libro podríamos decir casi revelado ¿no? Tao bueno es un es un concepto el Tao uno de los más difíciles ¿no? de explicar dentro de la tradición taoísta concepto clave pero que los propios el propio Laozi nos dice que es imposible de definir el Tao el Tao es la madre de todas las cosas ¿no? de dónde es el origen de todas las cosas es también el origen y el lugar de retorno ¿no? todas las cosas provienen del Lao es la madre de todas las cosas dice Laozi y un día todas las cosas regresarán al Tao ¿no? pero el Tao es un es la madre de todas las cosas y es en todo caso algo imperceptible inconmensurable y seguramente inconcebible ¿no? no podemos expresarlo en palabras humanas en todo caso es como digo es el bueno es el concepto clave de la de la tradición ¿no? la el misterio de la vida ¿no? de significa normalmente lo traducimos por la virtud con lo cual este libro el Tao de Jing sería el libro sobre el Tao y la virtud pero esta virtud no debemos entenderla en el sentido judio-cristiano ¿no? en el sentido de la virtud católica o la virtud moral sino en el sentido de ese ese poder ¿no? es el es el poder que emana del ser que ha logrado ser uno con el cielo y con la tierra ser uno con todas las cosas ¿no? unirse al curso ¿no? a la corriente natural de todas las cosas unirse al Tao ¿no? cuando el ser humano se armoniza ¿no? con el con el fluir de las cosas entonces puede desarrollar ¿no? puede conectar con ese con ese D ¿no? que sería ese ese poder que emana del ser conectado con la naturaleza y con el universo ¿no? lo podríamos traducir de también como las cualidades internas ¿no? es decir que este libro el libro del Tao de Jing es un libro que contiene una serie de enseñanzas sobre cómo armonizarnos con la naturaleza para para poder desarrollar nuestro desarrollarnos ¿no? vamos a decir desarrollar nuestro nuestras cualidades del ser nuestra conciencia de ser ¿no? El Tao de Jing es uno pues es uno de los libros fundadores ¿no? de la de la tradición taoísta y es un libro que en realidad ha sido interpretado desde muchos puntos de vista porque se han hecho interpretaciones desde un punto de vista político psicosocial si alguno de vosotros habéis leído el Tao de Jing no es un libro fácil de entender hay además muchas traducciones una una interpretación también lo 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 interpreta desde el punto de vista la luz de las prácticas corporales ¿no? entonces como un libro de saber de sabiduría y en todo caso es un libro que recoge la cosmovisión taoísta ¿no? la forma en que el taoísmo comprenden el universo y el ser humano ¿no? la noción clave ¿no? dentro de la cosmovisión taoísta es la noción de chi es la piedra angular para poder entrar un poco en la tradición ¿no? para poder comprender de qué nos habla la tradición ¿no? dice Laozi que en el en el principio ¿no? bueno dicen los sabios taoístas que en el principio fue el chi ¿no? hay bueno ahora voy a mencionar a Zhuangzi que es un discípulo de Laozi porque tiene una forma de expresar cómo se cómo se origina cómo se crea la vida que es muy poética dice en el origen no había vida no sólo no había vida sino que ni siquiera había forma no sólo no había forma sino que ni siquiera había chi algo insondable se transformó y hubo el chi el chi se transformó y hubo la forma la forma se transformó y hubo la vida entonces el chi es en el origen de la vida dentro de esta visión ¿no? de la visión taoísta surgió algo que llamamos el chi se dice que surgió un chi primordial un primer aliento un primer soplo de vida que se manifestó en una polaridad que la tradición llama el ying y el yang el ying la oscuridad representado por la oscuridad también por la vertiente oscura a la sombra de una montaña y el yang representado por la luz la vertiente soleada de la montaña en realidad son como en realidad son como este ying y este yang esta polaridad de la energía fundamental es como una especie de aliento de respiración así como la respiración tiene dos tiempos un tiempo de dilatación y un tiempo de contracción así todas las cosas están animadas por el chi como una especie de respiración y estas dos energías complementarias que se alimentan una a la otra de forma alternativa y recíproca han generado la vida porque existe el yin existe el yang y porque existe el yang existe el yin el hecho de que la vida se haya manifestado desde sus orígenes en esta polaridad que es una especie de danza porque una energía nos lleva a la otra como una especie de movimiento de respiración ha hecho posible que exista el cambio que exista la transformación y por tanto que exista la vida estas dos energías luego en la cosmovisión en la cosmogonía esta comprensión del nacimiento del cosmos se dice que se han ido mezclando en densidades distintas hasta crear los 10.000 seres que existen y que representan la diversidad de la vida voy a volver a compartir porque lo que quería era pasar a la siguiente diapositiva lao qi lo 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 ha escrito lo escribe en el en el en el dao de jing de esta manera el dao original engendra al uno el uno engendra al dos el dos es el yin y el yang el dos engendra al tres el tres engendra los 10.000 seres el tres sería ese justamente ese ese punto que vemos en el seno de cada una de las energías esto sería el tercer elemento es una especie de vacío que permite que una energía se transforme en otra este vacío que existe en el yin existe en el yang y que permite que una energía se transforme en otra es muy importante porque luego esta comprensión de la vida tiene una aplicación práctica por ejemplo una de las formas que tiene el ser humano de llegar al equilibrio tiene mucho que ver con lo que estamos hablando cuando el ser humano es capaz de hacer el vacío de liberarse de los pensamientos mentales que pueden hacer frontera ¿no? con que a veces lo separan lo distancian de la vida entonces cuando es capaz de hacer ese vacío ese ayuno del corazón del que habla la tradición ese ayuno ese vacío mental puede sentir ¿no? como hizo el Lao Chi en lo alto del monte Wu Dan Shan la energía viva ¿no? la animación de la sustancia de vida que es el Chi sentirse vivo y sentirse en consonancia con con todas las cosas ¿no? os he traído también el ideograma el ideograma del Chi aquí lo lo veis es este este dibujo tan bonito donde debajo hay una especie de estrella con ocho direcciones y arriba hay como tres bueno unos rasgos que representan el vapor representan como el aliento sutil de la vida ¿no? es interesante porque la parte inferior del ideograma la estrella representa el grano de arroz que es el sustento de la alimentación en la civilización china o sea que representa el grano de arroz está conectado con la tierra esto nos está hablando de algo que tiene conexión con la tierra con lo material y la parte superior son los vapores que se desprenden de la cocción del arroz la parte superior estos rasgos nos están hablando de del soplo celeste aquello que tiene que ver con el cielo con la levedad podríamos decir traduciéndolo a conceptos más cercanos a nosotros en el ideograma están reunidos la idea de materia simbolizada por el grano de arroz la estrella y la idea de energía es decir que el chi es aquello que permite que la materia se transforme en energía esos vapores que se desprenden de la cocción del arroz o esos vapores que se desprenden de la tierra para formar las nubes y la parte superior la energía es lo que permite perdón el chi es lo que permite que la materia se transforme en energía y que la energía se transforme en materia entonces el ideograma del chi es muy interesante porque reúne estos dos conceptos y nos está hablando de que el chi es tanto materia como energía pero es trasciende la materia y la energía es algo que está más allá de la materia y la energía la materia y la energía son formas distintas el chi reviste estas formas distintas a veces más materiales y a veces más sutiles de manera que la tierra que vemos que tocamos el aliento que sale de nuestras bocas cuando nos expresamos las nubes el cereal todo ello son formas distintas del chi es decir toda la vida en realidad es una expresión del chi el chi es por tanto el principio que ha generado la vida pero es al mismo tiempo la sustancia de vida esta es una noción clave del taoísmo es una noción que explica la cosmovisión y que luego es muy importante para comprender realmente la propuesta la propuesta que nos hace el taoísmo cómo podemos nosotros sacar fruto del conocimiento o qué fruto nos da el conocimiento del taoísmo tiene mucho que ver con el chi con la comprensión profunda del chi como digo Lao Tzu hizo esta comprensión profunda a través de una experiencia y la tradición taoísta tiene que ver con la experiencia la tradición taoísta lo que nos propone es experimentar el chi experimentarnos a nosotros mismos como seres humanos con un cuerpo con un espíritu con una conciencia experimentarnos como una forma una forma más del chi dice la tradición que el ser humano es una forma más del chi como digo está en constante cambio porque el chi como decimos es cambio está constantemente mutando y transformándose de igual manera la vida humana dicen los sabios taoístas se parece al galope de un caballo a cada instante está variando a cada instante se está transformando y la tradición taoísta que es una tradición que busca ante todo el equilibrio del ser humano que nos propone cómo la acción humana puede acordarse con la naturaleza y con el universo para darnos este equilibrio esta armonía pues la esta 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 tradición nos nos da las herramientas vamos a decir para que sepamos acompasarnos a estos cambios que son inherentes que son inevitables porque la vida es cambio y es transformación hay una anécdota de Zhuangzi que es una anécdota un poco radical pero que a mí me gusta mucho porque expresa muy bien las enseñanzas taoístas la visión que tiene el taoísmo de la vida y de la muerte dicen que cuentan que Zhuangzi había perdido su mujer su mujer se había muerto y entonces los discípulos van a verlo para darle sus para darle las condolencias al maestro y lo encuentran tan alegre tan contento tocando un instrumento entonces se quedan parados diciendo pero hombre se acaba de morir tu mujer como puedes estar tan contento y tan alegre entonces él les dice pero si simplemente ha cambiado de forma no hay nada que perezca no hay nada que muera en realidad ella tenía una forma en vida y ahora ha pasado a tener otra forma y eso y esa es la idea del del taoísmo no hay nada que perezca sino que simplemente el chi está constantemente cambiando transformándose pasando de una forma a la otra simplemente cuando el chi abandona una forma esa forma perece pero el chi sigue existiendo entonces todo es un poco como esa idea de la energía la energía no se destruye se transforma adquiere pero nunca se destruye es una de las enseñanzas de la física los taoístas ya intuyeron este conocimiento desde la antigüedad expresándolo con su propio lenguaje es decir la vida y la muerte en el taoísmo son simplemente formas distintas formas del chi formas en que el aliento de vida toma toma cuerpo de una manera más sutil o de una manera más material una manera más yang o más yin el yin y el yang están en constante acción en esta tradición entonces el taoísmo lo que nos propone es una como decía una forma de cómo el ser humano puede encontrar un equilibrio yo diría que la tradición daoista es la búsqueda de un equilibrio a partir de una comprensión profunda del universo y de la vida en el taoísmo se habla de una de las formas de encontrar este equilibrio que supone un acompasarse constante un saber acompasarse constantemente a los cambios a los que estamos sometidos por estar simplemente vivos es a través de lo que los taoístas llaman la acción la acción de la no acción algo que se ha traducido algo así como se dice en la transcripción de los ideogramas chinos Wu Wei Wu Wei que significa seguramente algunos de vosotros habréis si os interesa la tradición taoísta habréis oído hablar de este Wu Wei ¿qué es el Wu Wei? el Wu Wei es una forma de acción en la que se nos invita a dejar ir nuestra mente para entrar en armonía con el fluir natural de las cosas y ahí también hay muchas anécdotas dentro de la tradición taoísta muchos que ejemplifican ¿no? qué queremos decir con esta con esta acción por ejemplo hay una anécdota en este caso de Confucio uno de los discípulos de Lao Tse se dice que en una ocasión Confucio estaba con sus discípulos paseando cerca de unas cataratas unas cataratas muy importantes las cataratas de Lurián y en un momento dado vieron a un personaje que se lanzaba al agua y entonces todos asustados corrieron detrás pensando este loco pero ¿qué hace? y de repente Confucio ve al individuo este salir del agua tan tranquilo parece que tenía mucho pelo ¿no? condeando el cabello al viento y corrió detrás de él al principio pensó que era una especie de espíritu ¿no? que no que no era un ser humano luego se da cuenta que es un ser humano se acerca a él y le dice pero le dice que ya queráis un espíritu ¿cómo hacéis para para nadar así ¿no? en en una catarata y el hombre le explican yo no hago nada simplemente sigo el curso natural del agua cuando el agua baja voy con ella con el torbellino y luego emerjo con la espuma y esto ejemplifica mucho este como los taoístas viven ¿no? como los los sabios taoístas comprenden la como como comprenden la existencia y como se acompasan con con las cosas ¿no? se trata de alguna manera de no bloquear ¿no? de no obstaculizar el curso natural de las cosas sino saber ser uno con con la naturaleza y y bueno con el chino claro esto es un es un es un es un aprendizaje ¿no? porque bueno como todas las tradiciones el taoísmo nos nos ofrece una serie de enseñanzas para mejorar nuestra nuestra vida ¿no? y en este caso el taoísmo nos invita a más que un poco a desaprender todo lo que hemos aprendido ¿no? como decía Lao Tsi ¿no? para para aprender algo valioso primero desaprende las cosas es decir ábrete abre tu mente vacía vacía tu mente para poder para poder llenarla con cosas nuevas ¿no? en este para poder acompasarse con con la naturaleza con los ritmos ¿no? los ritmos vivos del cielo de la tierra hay que estar abiertos ¿no? más allá trascender un poco ¿no? las limitaciones mentales y estar cerca de lo que los taoístas llaman también el corazón ¿no? corazón es mi universo y el universo es es mi corazón ¿no? calma el corazón purifica tu alma y trasciende las fijaciones mentales ¿no? dice Lao Tsi que cuando una de las imágenes emblemáticas del taoísmo aparte del agua o del bambú que son imágenes muy recurrentes ¿no? para ilustrar la tradición el agua porque es capaz de acompasarse con todos los terrenos ¿no? de adecuarse a todos los terrenos y nunca por mucho obstáculo al que se enfrente el agua siempre salva esos obstáculos ¿no? entonces el sabio taoísta quiere hacer también como el agua ¿no? el bambú también es otra de las imágenes emblemáticas porque tiene una flexibilidad que le permite adaptarse a las cosas ¿no? entonces esa flexibilidad ese fluir del agua son imágenes que tienen mucho que ver que nos ilustran un poco como es la acción del sabio taoísta del ser que sabe acompasarse ¿no? otra de las imágenes que utiliza Lao Tzu que a mí me gusta mucho es la imagen del ser del recién nacido el recién nacido es una imagen que utiliza mucho el taoísmo ¿no? dice Lao Tzu purifica todas tus energías ¿no? y vuelve a ser tan fluido como el recién nacido ¿no? como el 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 recién nacido que cuya energía está todavía intacta y está y tiene todavía la memoria ¿no? del del Tao ¿no? del que del origen ¿no? y está muy a la escucha el recién nacido no tiene todavía un lenguaje para expresar la realidad y entonces está en la experiencia del Chi podríamos decir ¿no? en la experiencia muy en contacto con esos ritmos de vida con esos soplos que están que animan que animan todas las cosas ¿no? entonces es una es una imagen que la del recién nacido ¿no? armoniza las energías de tu ser profundo y vuelve a la suavidad del ser nacido la suavidad ¿no? entonces la fluidez la la flexibilidad la suavidad son cualidades que podemos cultivar para armonizar nuestra bueno nuestra nuestra vida con las cosas y lograr un mayor un mayor equilibrio ¿no? los taoístas nos invitan a desapegarnos de las cosas a volver a la simplicidad por ejemplo también otro de los de las cosas interesantes de la tradición es que nos proponen recuperar la espontaneidad pero la espontaneidad entendida no como una acción improvisada ¿no? como algo que surge sin más sino como una como la espontaneidad entendida como un acorde del ser humano con las fibras internas con la pulsión interna del chi ¿no? entonces cuando como este hombre que se lanza a la cascada ¿no? cuando estamos en acorde con con el ser ¿no? con cerca de a la escucha ¿no? de nuestro de nuestro corazón podríamos decir entonces la acción puede surgir de una manera espontánea sin las pantallas mentales que a veces nos bueno que nos separan de la realidad ¿no? entonces el taoísmo es una es una tradición que nos invita a hacer una experiencia plena de la realidad más allá de lo que pensamos de ella por eso el taoísmo también ha desarrollado prácticas ¿no? son también digamos herramientas ¿no? para para hacer para hacer esta experiencia ¿no? para armonizar esas energías internas ¿no? ya de entrada de nuestro cuerpo ¿no? para poder encontrar esa calma esa serenidad y entrar en la escucha la escucha del Tao ¿no? percibir esa corriente invisible esa corriente invisible que sustenta todas las cosas ¿no? bueno y voy a acabar simplemente mencionando un texto porque me parece que me estoy alargando mucho un texto simplemente para hablaros de cómo percibe el taoísmo ¿no? cómo define al hombre verdadero al ser humano verdadero en el sentido del ser humano que es capaz de 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 acompasarse con con su ser interno y con la naturaleza ¿no? dice Zhuangzi en la antigüedad el hombre verdadero no conocía el ser humano verdadero no conocía ni el amor de la vida ni el horror de la muerte no se complacía de su aparición ni de su desaparición se iba naturalmente tal y como había venido no olvidaba sus erígenes y no se preocupaba por su fin por su fin se contentaba de lo que él era dado y consideraba toda pérdida como un don. Su corazón estaba tranquilo, sabía adaptarse a todos los seres y sus actos eran virtuosos. No existe este ser, el sabio da vista, no se obsesiona por la vida ni por la muerte, pero deja que la vida le transforme. Sería un poco el resumen. No busca realizar nada, hacer nada, imponer su voluntad, pero las cosas se realizan a través de él. Me quedo aquí porque me parece que me he alargado un poco. Pero bueno, luego si queréis hacer preguntas. Sí, Isabel, muchas gracias. Mira, hay una persona que comenta, gracias por la sencillez, claridad y profundidad. Puede haber explicado también, o habernos dado unas pinceladas sobre el taoísmo. Bueno, tienes bastantes preguntas. Por ejemplo, te pregunta María del Consuelo, ¿cuál es la diferencia entre el budismo y el taoísmo? Ambas se basan en la meditación, pero ¿hay una manera diferente entre ambas de meditar? Sí, las prácticas son diferentes. Bueno, evidentemente son dos tradiciones distintas con puntos en común, porque hay una cierta semejanza. Por ejemplo, el budismo pudo penetrar fácilmente en China porque existían nociones parecidas del taoísmo que hacían eco. Por ejemplo, la idea de vacuidad del budismo resuena con la idea de vacío del taoísmo. Pero obviamente son tradiciones distintas, con cosmovisiones distintas y las prácticas son distintas, las meditaciones son distintas. Como he comentado, el budismo parte de la experiencia de Buda, del príncipe Siddhartha Gautama, luego Buda, es decir, el despierto. Y ese despertar, Buda lo experimenta a través de la postura del loto. Por eso la postura del loto es la base de la práctica en la tradición budista. Es la postura fundamental. En la tradición taoísta, como he comentado, la experiencia fundadora del taoísmo, Lao Tzu es el fundador de la tradición taoísta y la experiencia fundadora es la experiencia interna que tiene Lao Tzu en lo alto del monte Gudan. Esa experiencia la tiene en la postura de la verticalidad. Él se planta, cuenta la tradición, que al verticalizar su cuerpo, se abre su cuerpo a la energía del cielo y de la tierra y entonces comprende, tiene una percepción, una experiencia del chi, de la energía, de la energía que recorre nuestro cuerpo humano. La energía que nos conecta con la energía del cielo y con la energía de la tierra. Y por eso, dentro de esta tradición, esta postura es una postura capital. Por ejemplo, hay prácticas, por ejemplo, dentro del Qigong. El Qigong se basa en el taoísmo, cuya postura principal es la postura vertical. Porque rememoramos la postura del Lao Tzu intentando vivir esa experiencia de unidad con las cosas. Porque hay una cosa que no he comentado, pero en esta búsqueda de la armonía y del equilibrio que nos propone el taoísmo, hay algo muy importante que es hacer la experiencia de la unidad. Es decir, que el ser humano, los seres humanos, no estamos separados de la naturaleza, del cielo, de la tierra, sino que formamos parte. Como he dicho, somos una forma más, así como lo es el sol, las estrellas, no las plantas, los árboles, no somos una forma más del qi. Entonces, el taoísmo considera que todas las cosas, justamente en virtud de esto, todas las cosas están unidas, están interrelacionadas. Y a través de estas prácticas, de estas posturas, podemos experimentar la unidad esencial de las cosas. Y eso es lo que, por ejemplo, se puede experimentar, por ejemplo, en el Qigong de la verticalidad. Cuando trabajamos las posturas, podemos, en distintos grados, según la conciencia de cada uno y del practicante, hacer mini despertares para sentir que formamos parte de la vida, de la unidad esencial. Y ese sentimiento de pertenencia, de unidad, bueno, da ese equilibrio. Luego también, Isabel Sánchez Blanco te pregunta, ¿el Qigong y el Tai Chi se relacionan? ¿Predican lo mismo? ¿Tienen la misma filosofía? El Qigong es una práctica corporal, es una práctica energética que está basada en el taoísmo, pero son dos cosas distintas, obviamente. Pero el Qigong es una vía para sentir y para hacer vivo todos estos conceptos de los que estamos hablando de la tradición taoísta. Es una vía, como he dicho antes, el taoísmo tiene muchas expresiones. También hay un arte taoísta que podemos, a través de la pintura, incluso de la escritura, hacer esta experiencia del soplo, del aliento de vida que anima las cosas, que anima la creación, cualquier creación del ser humano. En el caso del Qigong es a través de nuestro cuerpo, es a través de un arte, que es un arte corporal con una serie de gestos, de posturas, podemos vivenciar esa unidad. En el caso de la práctica corporal, se dice que la verticalidad es la vía que nos permite regresar al tao, a ese origen del que hablábamos. Vivir, experimentar la unidad y regresar al tao, ser uno con todas las cosas. Muy bien, drae bastante sena. Mira, Rafael también te pregunta, en la China actual, ¿qué queda del taoísmo? ¿El confucionismo parece la corriente dominante? ¿Qué te parece? Pregunta. Sí, la verdad es que, claro, no tiene la preeminencia que tenía antes el taoísmo, hoy en día. Pero claro, es que en el siglo XX basta con mencionar la revolución cultural. La revolución cultural supuso la destrucción porque Mao quería hacer un nuevo hombre, quería crear una nueva cultura y entonces se destruyeron muchos templos. los saberes tradicionales, las formas culturales tradicionales y entre ellas la práctica del Qigong. Muchos maestros fueron llevados a campos de trabajo y muchos templos fueron destruidos. Entonces hubo una persecución. Aunque luego en los años 80 hubo un despertar de la práctica del Qigong en China que fue un fenómeno social muy importante porque hubieron millones de practicantes que empezaron a practicar. También como una forma de, esto ha sido estudiado desde el punto de vista de la antropología, cómo a través del cuerpo se pueden eliminar traumas. Entonces fue una forma también de eliminar el trauma de la revolución cultural. Pero bueno, sí que ha sido perseguido y eso ha tenido sus consecuencias y aunque siguen las prácticas y ha habido una apertura. Pero el daoísmo ya no tiene la preeminencia que tuvo en otras épocas. Para acabar vamos a hacer, porque generalmente hacemos de una hora, para no alargarnos tampoco. Mira, Alfred te pregunta... Carmen Núñez te pregunta si podrías establecer alguna relación del taoísmo o daoísmo con otras visiones contemplativas o sea, hay algún paralelismo. Has comentado con el budismo que hay una cierta... Bueno, pues así rápidamente, sí, con el budismo hay estos paralelismos. Para muchas tradiciones en realidad el cuerpo es una forma, es un instrumento para regresar al origen o para trascender, para vincularnos, religarnos con algo más trascendente. Eso es un paralelismo que podemos establecer entre el taoísmo, el budismo, el cristianismo, el sufismo, por ejemplo. En el sufismo hay una idea que a mí me gusta mucho, que es la idea del sometimiento del creyente al la. Hay algo parecido en el taoísmo. Todo esto que estábamos hablando de dejarse llevar por el fluir, de trascender las fijaciones mentales para dejarse, para no obstaculizar el curso de las cosas, para no poner un freno, sino saber armonizarse con el curso natural de las cosas. Las cosas tienen mucho que ver con esa idea también del sufismo. Bueno, mucha gente te felicita. Y hay dos personas que preguntan si hay algún punto en común con el cristianismo o si se entrecruzan en algún momento. Isabel Marca le pregunta esto. Bueno, pues sí, porque el cristianismo busca el hombre crístico en el interior de uno mismo. Ese hombre crístico o ese ser humano crístico es lo que en el taoísmo podríamos llamar el ser auténtico. El taoísmo lo llama el ser auténtico. El ser auténtico es Zen Ren, es este concepto Zen Ren, la autenticidad. La autenticidad es el fruto de tener la humildad, vamos a decir. Tener la humildad de reconocer, como decía yo antes, que formamos parte de una unidad. Que el ser humano no está por encima de la naturaleza, sino que formamos parte de ella. Entonces hay en la acción taoísta algo que tiene que ver con la simplicidad, con la sencillez. La búsqueda de esta espontaneidad de la que hablábamos. Esta humildad, esta sencillez, este fluir, esta espontaneidad, esta búsqueda de ser uno con las cosas. Que hace que el ser humano, como decía por ejemplo Zhuangzi, pueda entonces cabalgar como los dragones, cabalgar las nubes, alimentarse del rocío. Porque son metáforas del hombre crístico, del ser humano crístico en nosotros. Es el ser auténtico del taoísmo. Vale, nos preguntan si hay alguna bibliografía para recordar. Bueno, yo recomendaría evidentemente los grandes libros de la tradición, el Laozi y el Zhuangzi. Estos dos grandes libros, el Laozi, o llamado también Tao Te Ching, pero mejor Tao Te Ching. Los grandes libros de la tradición china reciben a veces, bueno, reciben algunos de ellos el nombre del autor. Entonces el Tao Te Ching es lo mismo que el Laozi, es el libro de Laozi. Recomiendo este y el de Zhuangzi. El libro de Zhuangzi o Zhuangzi, porque claro, es que las transcripciones. Pero Zhuangzi, el discípulo de Laozi, de Laozi. Bueno, Isabel, y también el tuyo puedes recomendar. Me han dicho que es muy bueno, me lo dijo Agustí Pani, que era el editor de Kairos, y que se vendió muy bien y que aún se vende, me comentó. Sí, sí, estamos en la tercera edición y es un libro que, bueno, hablo evidentemente del taoísmo, hablo también un poquito de la tradición Chan y hablo del Qigong. Y ahí hay en el libro referencias a la historia, al taoísmo, todas estas cosas de las que he hablado, del ser auténtico. Luego también hay un capítulo dedicado a la filosofía de vivir, ¿no? Cómo traducir todo esto en el día a día, ¿no? Cómo lo podemos llevar a nuestro día a día. Exacto. Yo les acabo de mandar el link para que lo puedan comprar. Muy bien, pues iremos acabando. A mí me gustaría también acabar con una frase que ha dicho Lola Cárdenas, que comenta, dice, el taoísmo es una invitación o una propuesta para vivir en la impermanencia y en el fluir de la naturaleza. Me ha gustado esta definición. Dice, muchas gracias por transmitir, te lo dice a ti Isabel, un buen conocimiento. Es una buena manera, ¿no? También de resumir. Muchas gracias, sí, sí, sí. Muy bien. Pues Isabel, te agradecemos muy profundamente tu charla, tu tiempo y te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis seguido, que bastantes personas de varios lugares de España y de Latinoamérica. Os lo agradecemos de corazón. Y comentaros que esto continúa. Hemos hecho taoísmo o taoísmo y el mes que viene tenemos con Dokushu, el maestro Zen, Dokushu Villalba, que nos hablará sobre el Zen, que es el día 8 de marzo, ¿de acuerdo? Pues no sé, Isabel, si quieres unas palabritas para despedirte o algo que tú quieras. Bueno, no, es difícil hablar del taoísmo y no resumirlo en una hora porque es una tradición que nos invita a hacer una experiencia. Entonces no es una intelectualidad, aunque tenga evidentemente toda esta cosmovisión tan rica y toda esta visión, es sobre todo una tradición que nos ofrece un camino. El Tao es también el camino, la enseñanza. Es una tradición que nos invita a seguir un camino para encontrar esta armonía en nosotros, este equilibrio, reconociendo que formamos parte de la unidad, formamos parte de la naturaleza, del universo y que podemos sentir esta unidad a través del trabajo del cultivo de nuestras cualidades internas. Este cultivo que hablábamos de la sencillez, la simplicidad, la capacidad de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar la naturaleza y de ir apaciguando todas nuestras voluntades, todos nuestros queridos, para percibir esos ritmos que animan la vida y que animan también nuestro ser. Muy bien. Pues Isabel, muchísimas gracias. Ya nos veremos pronto, espero, nosotros. Y esto os emplazamos, es el miércoles 9 de marzo. Esto sigue, dura todo el año, 12 charlas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todas y a todos y nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte y que sepáis que esto queda colgado en el canal de Siglantana de Siglantana y siempre que queráis podéis volver a verla, ver otras que tenemos ya de sufismo, de la cábala, iremos cada mes ofreciendo una. Pues un abrazo, Isabel. Nos vemos pronto. Vale, gracias, Carlas. De nada. Bueno, pues hasta la próxima. A todas las personas que nos habéis seguido, adiós. Muy bien, voy a salir. Y perdonad si alguna pregunta no hemos contestado, pero íbamos un poquito justitos de tiempo. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta muy concreta, me puede mandar un correo en Siglantana.